La ceremonia se efectuó en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, donde recibió el significado de la comunión en bonito mensaje. En tan feliz acontecimiento la estuvieron acompañando sus papás, Óscar Sandoval Hernández y Alicia Medina de Sandoval, así como sus abuelos, Óscar Sandoval Delgado y Cuquita Hernández de Sandoval. Ximena fue apadrinada por Araceli Santos de Gómez, quien aceptó ser su guía espiritual, mayor que Alicia Medina de Sandoval, junto a sus hijos. ¡Gracias!